¿Estudiaste en la secundaria 41? No, estuve en la primaria Ángel Albino Corzo, que era la Chiapas, y luego se separaron. Estaban en una primaria muy grande. Y luego estuve en la secundaria. Te voy a platicar esto, que también es una... Son cosas muy... Un día pasan mis amigos, yo estaba de vago con una... Como si fuera una pelota de esponja, pegándole a una pared. Pasan mis amigos, oye, vamos. Por una ficha para entrar a la secundaria. Eran como seis. ¡La vamos! Pues ahí voy, man, de mala gana. Ahí voy. Sacamos la ficha, fuimos al examen, fui el único que me quedé. ¿Sí? Fui el único que me quedé. Cuando fuimos, porque volvimos todos buscando en la lista, ¿en qué grupo? Y todos decían... ¿Qué? ¿Mamá estás tú, güey? ¿Cómo es la vida, el destino? ¿Cómo es tu camino? Tu camino, tu camino... Hay un dicho que dice, cuando la vida sabe a dónde vas, seas a un lado para dejarte pasar. Claro. Qué importante saber a dónde vas. Algo importante en esta vida no es la rapidez, es la dirección. Tu dirección tiene que ser la correcta. El foco, ¿no? Tu dirección y la correcta. El estar... ¿Para dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Tu dirección tiene que ser la correcta. ¿Y en qué momento, Falcón, te das cuenta tú? ¿Hacia dónde ibas? Pues al principio, como todos los muchachos jóvenes, la secundaria, ya sabes. Luego, el sueño, entrar a la prepa. Hago mi examen para entrar a la prepa y me quedo en la prepa. Mira, bendito el universo que se... ¿En cuál prepa estuviste? En prepa 4, Tacubaya. Cuateros de prepa 4 en Tacubaya. Secundaria 51, cuateros de prepa 4 y facultad de odontología. Hubo pase automático. De la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué maravilla estudiar en la máxima casa de estudios. O sea, yo estudié en una escuela particular, pero me hubiera encantado tener el alto honor de haber estudiado en la universidad universitaria. Qué bonito lo que acabas de decir, porque ya quisieran muchos. Claro. Sí. Y además, te voy a decir algo que... Pues a veces comprometen las cosas que uno habla, ¿no? Sí. No es la escuela, eres tú. No es la escuela. No es la escuela. Fue una plática muy ardua y difícil con la mamá de mis hijos, ¿sí? Sobre las escuelas. Y te voy a placer... Y sí, perdón, un día le digo a mi hijo, oye, hijo, tú que estás en el TEC de Monterrey, que está mucho dinero. Claro, un lanal. En el TEC de Monterrey. Mi otra hija en la UIC, mi otra hijo en... Oye, mis hijas, el chef, ambrosía, que ya tampoco está, ya no está. Pero era mucho dinero y yo a veces, pues, ir a trabajar para traer y a veces, de a diez mil por cholla, cuarenta mil de puras... Y no era la escuela. Y yo le decía a mi hijo, hijo, ¿tú qué estás...? Ah, porque me decía... Me decía mi mujer, es que los amigos que hacen ahí en esas escuelas, el elite... No, no. Le digo, oye, hijo, ¿por qué no te juntes con gente de nombre, no sé, adinerada? No sé, yo le quise decir... Gente de otro nivel. Y me dice, papá, hay mucha gente de ese nivel que como no tiene necesidad, a veces no van a la escuela, son muy viciosos. Es cierto esto, lo que él me dijo. Me quedé así y dije yo, ¿sí? Se dice, no lo vas a querer. A veces las ideas que tiene la gente que tiene mucho dinero. No les interesan muchas cosas. Claro. Entonces me quedé así y dije yo, vamos, júntate ahí con...